Música Bueno, lo que vamos a hacer es el panettone en realidad, el vero panettone italiano que se diferencia un poquito de lo que es el pan dulce que generalmente se hace acá en Argentina Panettone viene de hace muchos años, de 1490 había un ayudante de cocina que se llamaba Toni en Italia, en Milán y había hecho un pan dulce para su familia estaban por servir la comida a dos personas muy importantes en una casa de un rey y lo que pasó fue que se les quemó el pan que ellos tenían y Toni dijo que él había hecho un pan para la casa y lo que hicieron fue servir el pan de Toni entonces ahí nació el pan de Toni que es panettone en italiano y en realidad es un nombre pero la diferencia en sí entre el pan dulce y el panettone no es más que un nombre Bueno, nuestro pan dulce tiene la característica de tener mucha humedad tiene chips de chocolate y cascarita de naranja y lo bueno del chocolate es para los chicos que por ahí hay chicos y no tan chicos que no comen frutos en las fiestas o no comen pan dulce Quieres hacer un buen pan dulce en tu casa entonces te tenés que armar de mucha paciencia mucho tiempo no lleva mucho trabajo pero tenés que dedicarle el tiempo del hogado eso es el verdadero truco del panettone En el pan dulce hay una gran polémica entre los que les gusta mucho la fruta brillantada y los que no nosotros lo que decidimos ya hace unos años es no hacerlo con fruta brillantada lo hacemos con cascaritas de naranja caseras confitadas como fruta después le ponemos nueces, pecan y chocolate Tres tips para elaborar pan dulce Primero, tener todos los ingredientes previamente armados, pesados en la mesada los líquidos que no estén fríos de ladera porque si no demora más el proceso de levado y respetar los pasos, siempre es importante los pasos de levado todos esos pasos hacen que la masa relaje y trabaje bien la levadura y obtengas un buen resultado final La que les voy a mostrar ahora es la receta del panettone original que tiene mi pan dulce de distinto es un levado largo y eso le conforma una esponjosidad única a esos pan dulce Estamos acá ya con la masa estamos ya en el tercer día de levado y lo que vamos a hacer es la última fase de la preparación del panettone Acá le agregamos las almendras la pasta de uva y un poquito de fruta brillantada y por último la ralladura de limones el amasado como pueden ver va en una velocidad muy tenue pasaron unos 10-12 minutos más o menos y ya está en su justa consistencia así que lo vamos a sacar lo que hacemos es infilmarlo y dejarlo 4 horas más acá tenemos unos moldes de medio kilo por lo cual lo que le metemos adentro es alrededor de 550 gramos de masa que llega casi a la mitad del molde acá el panettone se está leudando todavía le falta un poquito una horita más calculo yo lo guardo dentro del horno para que no tenga corriente de aire así que vamos a dejarlo descansar un ratito más esto es lo que queremos lograr esa burbuca grande dentro de la levación acá tenemos el panettone la versión con la fruta uno al cioccolato y por último el pandoro lo que no tiene nada de fruta dentro un secreto no le ponga mucha fruta porque eso nos ayuda a levedar el pan dulce yo creo que para hacer un buen pan dulce en la casa no nos puede faltar la masa madre que es algo muy fácil de hacer y hoy en día ya es mucho más conocido y realmente nos va a dar tanta humedad y tanto sabor a la masa que van a notar la diferencia es muy grande una buena cantidad de manteca y una buena cantidad de yemas hay que entender que es una masa pesada es una masa que tiene muchas calorías pero ahí también está el secreto para que el pan dulce quede bien que quede húmedo y que quede rico hola soy Francisco Loco estamos en la fábrica de Malbón y les voy a enseñar cómo hacer un buen pan dulce para estas navidades vamos a ver vamos a ver vamos a ver un pan dulce tiene que tener para mí más o mínimamente el 60% del peso de la masa en frutos secos, fruta brillantada, chocolate o lo que le quieran poner y la gente se retira con un pan dulce y la mucha más ansia Siempre siente un aroma muy particular que nunca sabemos qué es. Y eso es el agua de azar o el agua de rosas. Es este perfume que tiene un aroma tan particular que solamente lo sentimos a Navidad y tanto nos recuerda a la Navidad cuando empieza a haber pan dulce en el supermercado o alguien corta un pan dulce, enseguida uno asocia el aroma a la Navidad. Buscando algo diferente en cuanto a los pan dulces, en realidad fui probando recetas, alguna receta que tenía de mi mamá o de mi abuela, no recuerdo bien, pero esas recetas familiares que uno guarda y atesora, bueno. Y ahí empecé que quería agregarle algo distinto y bueno, fui probando la masa y viendo qué resultó daba y le saqué el agua de azar, que es un clásico de los pan dulces, de toda la vida. Yo no uso fruta brillantada, la verdad que es una fruta que para mí no le aporta un sabor distintivo y la manera en que se elabora, no estoy muy de acuerdo con ese tipo de fruta. Prefiero, si voy a hacer con fruta, que sea solo secas. Soy Juliana Rira Dape, dueña llamada Patiferí. Estamos acá para enseñarles a hacer nuestro pan dulce para esta fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer consejo en realidad, si lo van a comer en Navidad, hacerlo dos días antes. ¿Por qué? Porque uno lo elabora de una manera casera, dos o tres días antes y no le pone ningún conservante. Esto es un pan dulce natural. Todo es muy natural, por lo cual tiene una durabilidad al máximo de 15 días. Las masas y más las que tienen mucha manteca o mucho contenido graso, lo que necesitan es conservarse tapadas, envueltas. Conservarlo siempre en un lugar seco, tapado. El pan dulce es un producto que si está en contacto con el aire tiende a secarse. El error más común es dejarlo un rato y el aire lo que termina haciendo es secando la masa y termina secando todo el pan dulce y nos termina arruinando el pan dulce.